Miseria sin dolor, cristianos anunciar, el Padre nos sentió, el Fiel Consolador. Al mundo vino ya, el Fiel Consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere el hombre esté, decir que desendió, el Fiel Consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz, que habrá de disipar las sombras del temor. Es para el pecador, la aurora celestial, el Fiel Consolador. Al mundo vino ya, el Fiel Consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere el hombre esté, decir que desendió, el Fiel Consolador. Es Él quien da salud y plena libertad a los que encadenó, el Fiel Consolador. Los rotos hielos hoy, dirán que vino ya, el Fiel Consolador. Al mundo vino ya, el Fiel Consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere el hombre esté, decir que desendió, el Fiel Consolador. Mi lengua mueve tú, que sepa hablar a ti, del don que recibí. Oh grande Dios de amor, al renovar en mí, la imagen celestial, el Fiel Consolador. Al mundo vino ya, el Fiel Consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere el hombre esté, decir que desendió, el Fiel Consolador. No quiere el hombre esté, decir que desendió, el Fiel Consolador. No quiere el hombre esté, decir que desendió, el Fiel Consolador. No quiere el hombre esté, decir que desendió, el Fiel Consolador. No quiere el hombre esté, decir que desendió, el Fiel Consolador. ¡Suscríbete! Muy buenas noches, mis queridos hermanos que nos están acompañando el día de hoy. Hoy, lunes, continuaremos con los estudios que estuvimos tratando el sábado durante todo el día. Estuvimos hablando acerca de qué creemos como adventistas sobre las fiestas solemnes. En esta misma página de un servidor donde estuvimos en la iglesia, estuvimos presentando algunas evidencias de si nosotros como adventistas debemos de guardar las fiestas solemnes. Ese fue el tema que tuvimos por la mañana del sábado. Y por la tarde estuvimos estudiando acerca de las fiestas solemnes de Jehová y los pioneros adventistas. Pudimos mostrar las evidencias de cómo los pioneros adventistas del séptimo día pensaban acerca de las fiestas. Hoy, en esta noche de lunes, estaremos continuando con ese estudio, ya que es un tema muy abarcante. Y en estos temas que hemos estado presentando y que estaremos presentando, queremos mostrar lo que las Sagradas Escrituras enseñan y, de igual manera, lo que el Espíritu de profecía nos muestra. Por consiguiente, hoy, como ustedes están mirando en esta página donde somos un grupo, somos una iglesia que decidimos llamar a la página Adventismo Histórico, donde estamos ubicados en la 17744 de la Saticoy Street de la Ricida, California. Ahí, cada sábado, nos congregamos para adorar a nuestro Dios, pero nuestro lema es buscar nuestra fuente de origen, es decir, de dónde venimos y para dónde vamos, como adventistas del séptimo día. Es por eso que, por este medio, si algún día decides acompañarnos, pues ahí es donde nosotros decidimos congregarnos, en la 17744 Saticoy de la Ricida, California. Hay un grupo de hermanos que, voluntariamente, están detrás de todo este movimiento para repartir, de igual manera, los libros de los pioneros y de la mensajera del Señor completamente gratis. Así que, puedes, un sábado, darte la vuelta y visitarnos por ahí. Después de haber hecho esta introducción, queremos, como iglesia, darte la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros y, en esta noche, vamos a estar tratando el tema que vamos a estudiar a continuación, que lleva por título, como ustedes miran ahí en su pantalla, qué ocurrió con el servicio levita después de la muerte del Señor Jesús. Ese va a ser nuestro estudio de esta noche en relación a las fiestas solemnes, ya que hay un movimiento dentro del adventismo que ha surgido y que, de acuerdo a las interpretaciones de ellos, se cree que debemos nuevamente guardar las fiestas. Nosotros, en este, en esta noche, como tú puedes mirar ahí en tu pantalla, vamos a estudiar exactamente qué fue lo que ocurrió con el servicio levita, ya que, para poder celebrar las fiestas, pues se necesita de ese servicio. Ya que fue al servicio arónico, al servicio levita, a quien se les dieron estas fiestas y, de igual manera, ellos eran los que tenían que dirigir estas fiestas. Así que, te vamos a invitar a que nos pongamos de rodillas y vamos a buscar a Dios en oración para buscar qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que sucedió después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo con el servicio levita. Pero, antes de eso, vamos a ponernos de rodillas y vamos a buscar a Dios en oración. Amantísimo Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Padre bendito y glorioso, estamos postrados de rodillas aquí buscando tu presencia. Queremos suplicarte, Señor, que usted, mi Dios, Creador del cielo y de la tierra, nos dirijas en este estudio. Que nos abras el entendimiento para poder comprender tu palabra. Que no sean mis palabras, Señor, las que tengan valor, sino que sean tu palabra escrita por medio de tus sagradas escrituras y por medio de tus testimonios para poder decidir, con un escrito está, qué es lo que es de Dios y qué es lo que es del hombre. Ayúdanos, pues, Señor, a desarrollar esta presentación. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, los que se estarán conectando, los que estarán mirando después y que no se queden con lo que un servidor diga, sino que aún ellos vayan más a fondo a investigar todavía más acerca de este tema tan especial de qué ocurrió con el servicio levita después de tu muerte y de tu resurrección. Y que a la final, Señor, cada uno de nosotros tome su decisión de acuerdo a un escrito está. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Así que vamos a continuar entonces. 4 y el versículo 14. Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Para que podamos mirar qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que el libro de Hebreos que el apóstol Pablo escribió en el versículo 14 nos está diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Así que podemos mirar nosotros entonces que hay un sumo sacerdote. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué ocurrió con los sumos sacerdotes que estaban antes de este sumo sacerdote? ¿Y qué ocurre con los sumos sacerdotes que están ahorita y que después van a seguir estando? Porque podemos mirar nosotros que para el pueblo de Israel actual allá en el Medio Oriente aún hay sacerdotes y posteriormente hay sumos sacerdotes. E inclusive en esta restauración, de acuerdo a ellos, en la reedificación del tercer templo, tiene que haber un sacerdocio arónico o un sacerdocio levítico. Y necesitamos hacernos la pregunta, ¿qué significado va a tener ese servicio? Porque la Biblia nos está diciendo en Hebreos capítulo 4 y el versículo 14 que ya hay un sumo sacerdote. Y luego, para la corriente, la purificación del tercer templo, también tiene que haber un sumo sacerdote. Entonces, ya tendríamos dos sumos sacerdotes. Y en las Sagradas Escrituras encontraremos que en cada etapa solamente había un sumo sacerdote. Nunca habían dos sumos sacerdotes. Es por eso que necesitamos entender qué ocurrió con el servicio levita después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que allá bajo el monte de Sinaí, el Señor le dio instrucciones a Moisés, le dio una visión de que erigiera, levantara un santuario de acuerdo a un modelo que se le mostró. De igual manera, en segundo lugar, a Moisés se le dieron las leyes en cuanto a los levitas en su orden sacerdotal. Y posteriormente, ahí bajo el monte Sinaí, también se le dieron las fiestas solemnes. Ahora, ese servicio arónico se les dio gracias a la fidelidad de la tribu de Leví que ellos tuvieron bajo el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel se fue en apostasía al adorar al becerro de oro. Y solamente una tribu, la tribu de Leví, se mantuvo fiel a Dios. Y de acuerdo a esa fidelidad, Dios decidió darle el privilegio de ser los sacerdotes del santuario terrenal. Por eso, cuando nosotros vamos a un testimonio, un testimonio del espíritu de profecía que nos va a ayudar a comprender un poquito esto. Por ejemplo, esta cita que ustedes van a mirar en su pantalla, dice así de la siguiente manera. El testimonio dice Por instrucción divina, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía sobre el hijo mayor. Ahora, en lugar del primogénito de todo Israel, el Señor escogió a la tribu de Leví para trabajar en el santuario. Y luego dice Mediante este gran honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas. Tanto por haberse adherido a su servicio como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. Todo eso está comprobado bíblicamente que así ocurrió. El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitió ministrar ante el Señor. Al resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los santos objetos hasta que estuvieran cubiertos. Si nosotros miramos ahí, podemos entender entonces que Dios escogió a la tribu de Leví para el servicio en el santuario terrenal. Pero la palabra de Dios ahora nos va a decir que en el libro de Hebreos capítulo 4 y el versículo 14 que ya hay un sumo sacerdote. Y luego ese sumo sacerdote dice la Biblia en el libro de Hebreos en el capítulo donde acabamos de leer versículo 14 dice Jesús el hijo de Dios, el sumo sacerdote. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había un sumo sacerdote. ¿Qué ocurrió con esa línea de sumos sacerdotes? ¿Habrán continuado? ¿Tienen valor en la actualidad? ¿Tendrán valor en el futuro? ¿O qué es lo que dicen las sagradas escrituras? Cuando nosotros vamos a el libro de Hebreos en el capítulo 5, miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 10. Hebreos capítulo 5 y el versículo 10 dice Y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que aquí encontramos que Dios llamó a un sumo sacerdote y lo llamó Dios y fue escogido por Dios. Y ahora este sumo sacerdote, el mismo apóstol Pablo, nos va a decir en el capítulo 7 y el versículo 1. Y Pablo va a empezar a hacer una disertación y una comparación entre el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 7 y el versículo 1 dice Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Y luego dice Y luego miren la diferencia que va a hacer el Señor Jesús por medio del apóstol Pablo entre el servicio sacerdotal arónico Y el servicio sacerdotal de Cristo En el versículo 4, Pablo le está hablando a los hebreos y dice Considerad pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los despojos Y ciertamente los que de entre los hijos de Reví reciben el sacerdote, el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos Aunque también estos hayan salido de los lomos de Abraham Mas aquel cuya genealogía no es contada entre los homos de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas Y luego miren lo que va a decir el apóstol Pablo hablando de el sacerdocio De Cristo y el sacerdocio levítico Dice aquí, versículo 7 Y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor Así que aquí hay dos tipos de sacerdocio Uno que es menor y uno que es mayor Ahora, vamos a mirar nosotros que si seguimos avanzando Encontraremos nosotros que a lo largo de la palabra del Señor Vamos a mirar que es lo que estamos buscando aquí En esta carta escrita por la mensajera del Señor Que ustedes miran en su pantalla Encontrarán que se nos enseña en cartas y manuscritos volumen veintidós de mil novecientos siete Hablando de La mensajera del Señor a su hijo Edson White y Emma White Y ella en esta carta Dirigida a sus hijos va a hablar de el sacerdocio de los levitas Y miren lo que dice esta carta Cristo estuvo clavado en la cruz entre la hora tercera y la sexta Es decir, entre las nueve y las doce Murió por la tarde Esta era la hora del sacrificio vespertino Entonces, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo El cual ocultaba la gloria de Dios de la congregación de Israel La gloria oculta del lugar santísimo Debía permanecer revelada mediante Cristo Él había sufrido la muerte por cada hombre Por medio de esta ofrenda Los hijos de los hombres se convertirían en los hijos de Dios A cara descubierta y mirando como en un espejo la gloria del Señor Los creyentes en Cristo debían ser transformados a la misma imagen De gloria en gloria El propiciatorio sobre el cual descansaba la gloria de Dios en el lugar santísimo Está abierta para todos los que aceptan a Cristo Como propiciación por sus pecados Y de esta manera entran en comunión con Dios El velo está rasgado El muro de separación está derribado Y luego miren lo que dice Está cancelada el acta de los decretos Por virtud de su sangre La enemistad está abolida Por la fe en Cristo Judíos y los gentiles pueden participar del pan viviente Ustedes pueden encontrar esta carta de manuscritos Es la carta 22 Y también de 1907 Párrafos 17 y 18 Pero miren en la investigación que hicimos Hay otra carta Y esta carta se llama El verdadero Sumo sacerdote Así es como se llama esta carta Y miren como empieza esta carta Dice Con Caifás Terminó el sumo sacerdocio judío Este hombre orgulloso Prepotente Y malvado Demostró su indignidad De haber usado Las vestiduras De el sumo Sacerdote No tenía capacidad Ni autoridad del cielo Para hacer la obra No tenía ni un rayo de luz del cielo Para mostrarle Cuál era la obra Del sacerdote Ni para Lo que se había instituido El oficio Tal administración No podía hacer Nada perfecto Porque en sí mismo Era totalmente corrupto Los sacerdotes Eran tiranos Y engañosos Y llenos de planes Ambiciosos La gracia de Dios No tenía nada que ver Con esto Así que Aquí podemos mirar Nosotros Entonces Que De acuerdo Con la inspiración El sacerdocio judío Terminó Con La muerte De nuestro Señor Jesucristo Y para Que podamos Nosotros Hacer un Análisis Más Específico Vamos a mirar Nosotros Aquí En la pantalla Y vamos a hacer Una Línea Y vamos a mirar Nosotros De acuerdo A lo que Estamos Estudiando Que El sacerdocio De acuerdo A las sagradas Escrituras Se instituyó En el monte Sinaí Ahí se instituyó El sacerdocio Levítico Este sacerdocio Levítico Como acabamos De mirar Siguió Por Generación Hasta Un punto Donde Iba Culminar Ese sumo Sacerdocio Y podemos Encontrarlo Que De acuerdo A las sagradas Escrituras Y la inspiración Ese Sacerdocio Levítico Iba Culminar En La cruz Ahí Iba Terminar El Sacerdocio Arónico O El Sacerdocio Levítico Y vamos A mirar Nosotros Que Caifás Fue El Último Sumo Sacerdote Que Estuvo De acuerdo A los Testimonios Fue El Último Que Estuvo Ahí Por Mandato Divino Fue El Último Con El Que Se Concluyó El Sacerdocio Arónico Como Lo Sabemos Miren Lo Que Nos Va A Decir La Inspiración Dice La Inspiración Prácticamente Caifás No Era Sumo Sacerdote Wow Que Tremendo Hermano No Era Sumo Sacerdote Sin embargo Tenía Que Estar Ahí Para Cumplir Lo Que Estaba Profetizado Que Iba A Ocurrir Con Nuestro Señor Jesucristo Y Miren Lo Que Ocurría Con Caifás Vestía Las Túnicas Sacerdotales Pero Pero No Tenía Ninguna Conexión Vital Con Dios Dice Él Era Incircunciso De Corazón Con Los Otros Sacerdotes Instruyó A La Gente A Elegir A Barrabás En Lugar De Cristo Clamaron Por La Crucifixión De Cristo Y Como Representantes De La Nación Judía Se Colocaron Bajo La Juridicción Romana Que Despreciaban Diciendo No Tenemos Más Rey Que César Y Está Citando Juan Capítulo 19 Versículo 15 Cuando Dijeron Esto Se Apartaron De La Iglesia El Pueblo De Israel Y Ahora Miren Esta Siguiente Cita Dice Caifás Estaba Cumpliendo El Final Del El Final Del Servicio Sacerdotal Ahí Está Escrito Hermanos Caifás Estaba Cumpliendo El Final Del Servicio Sacerdotal Porque El Sacerdocio Se Había Vuelto Vil Y Corrupto Ya No Tenía Ninguna Conexión Con Dios La Verdad Y La Justicia Eran Aborrecibles A Los Ojos De Los Sacerdotes Y Miren Lo Que Ahora Va A Decir La Última Orden De Sacerdotes Estaban Tan Completamente Pervertida Que La Última Obra Del Sumo Sacerdote Oficiante Fue Rasgar Sus Vestiduras Con Un Pretendido Horror Piadoso Y En Su Pervertida Autoridad Sacerdotal Acusar Al Santo De Israel De Blasfemia Así Que Podemos Nosotros Entonces Mirar Aquí Que Concluyó Con Caifás El Sacerdote Arónico Y Ahora Tenía Que Venir Un Nuevo Sacerdote Una Nueva Línea De Sacerdote Y Eso Es Lo Que Nos Está Diciendo El Libro De Hebreos Capítulo 7 Tenía Que Haber Una Transición De Sacerdocio Como Lo Sabemos Vamos A Mirar El Libro De Hebreos Capítulo 7 Y Encontraremos Lo Que Dice La Palabra Del Señor En Hebreos Capítulo 7 Y Nos Va A Decir El Versículo 11 Dice Porque Es Que Tenía Que Cambiar El Sacerdocio Dice Así Que Si La Perfección Fuera Por El Sacerdocio Levítico Porque Bajo El Bajo Él Recibió El Pueblo La Ley Que Necesidad Había Aún De Que Se Levantase Otro Sacerdote Según El Orden De Melquisedec Y Que No Fuese Llamado Según El Orden De Aarón Es decir Si El Sacerdocio Levítico Hiciere Las Cosas Perfectas ¿Por Qué Tendría Que Haberse Levantado Otro Sacerdocio Es Lógico Que Como El Sacerdocio Arónico Como El Sacerdocio Levítico No Podía Hacer Las Cosas Perfectas Tenía Que Venir Un Sacerdocio Que Si Pudiera Hacer Las Cosas Perfectas Por Eso Dice Versículo 12 Aquí Está La Respuesta Que Ocurrió Con El Sacerdocio Levítico Pues Mudado El Sacerdocio Pues Cambiado El Sacerdocio Pues Cancelado El Sacerdocio Levítico Necesario Es Que Se Haga También Mudanza De La Ley Es decir Así Como Se Cambió El Sacerdocio Levítico Y En La Ley Estaba Establecido Que Solamente Los De La Tribu De Levít Tenían El Derecho Para Ser Sacerdotes Ahora En La Nueva Dispensación Cristiana Se Iba A Cambiar El Sacerdocio Es decir Una Línea De Sacerdotes Iba Quedar Canceladas Y Ahora Iba Entrar La Línea Del Sacerdocio Que Iba A Ser Las Cosas Perfectas Por Eso El Apóstol Pablo Sigue Diciendo Porque Aquel De Quien Se Dicen Estas Cosas De Otra Tribu Es De La Cual Nadie Atendió El Altar Está Hablando De La De La Línea De Sacerdocio Del Cual Venía Nuestro Señor Jesucristo Manifestó Porque Manifiesto Es Que Nuestro Señor Nació De Judá De Cuya Tribu Nada Habló Moisés Tocante Al Sacerdocio Y Aún Es Mucho Más Manifiesto Si A Semejanza De Melquisedec Se Levanta Un Sacerdote Diferente Y Luego Miren Lo Que Dice Versículo Dieciséis El Cual No Es Hecho Conforme A La Ley Por Del Mandamiento Carnal Sino Según El Poder De Una Vida Que No Tiene Fin Y Luego Dice Porque Él Testifica La La Pregunta Es ¿Quién Es Él? Ese Es Dios Porque Fue Él El Quien El Que Lo Llamó Para Que Fuera Sumo Sacerdote Porque Él Testifica Tú Eres Sacerdote Para Siempre Según El Orden De Melquisedec Y Luego El Versículo 8 El Remate Para Encontrar La Respuesta Que Ocurrió Con El Servicio Levita Con El Servicio Arónico El Versículo 18 No Los Va A Dar Porque Ciertamente El El Mandamiento Precedente Es Abrogado Borrado Quitado Cancelado Tu Debilidad E Ineficacia Es decir Que El Sacerdote Arónico Era Débil Y No Podía Ser Eficaz Por eso Se Necesitaba Un Sacerdote Superior Y Luego Dice Porque La Ley Nada Perfeccionó Mas Lo Hizo La Introducción De Mejor Esperanza Por lo Cual Nos Acercamos A Dios Y Ahora Versículo 24 Nos Dice Mas Este Por Cuanto Permanece Para Siempre Tiene Un Sacerdocio Inmutable Así Que Podemos Nosotros Mirar Aquí En La Pantalla Ahora Que Hay Un Mejor Sacerdocio Y Ese Sacerdocio Es El De Nuestro Señor Jesucristo Si Nosotros Seguimos Leyendo Miren Lo Que Dice Hablando De Caifás Que Ocurrió Con Su Sacerdocio Estas Palabras Fueron Pronunciadas Por Alguien Que No Conocía Su Significado Sus Ideas Estaban Desmoralizadas Había Perdido El Sentido Del Carácter Sagrado Del Sistema Judío De Sacrificios Y Luego Miren Lo Que Dice Estaba Condenando A Aquel Cuya Muerte Acabaría Con La Necesidad De Tipos Y Sombras Cuya Muerte Estaba Prefigurada En Cada Sacrificio Realizado Pero Las Palabras Del Sumo Sacerdote Significaron Más De Por Ellos Dio Testimonio De Que Había Llegado El Momento De Que El Sacerdocio Arónico Cesara Para Siempre De Hecho Estaba Pronunciando Palabras Que Cerraron El Orden Del Sacerdocio Estaba Mostrando Que Cristo Iba A Cumplir El Objetivo De La Fundación De La Economía Judía Caifás Era El Que Iba Estar En El Cargo Cuando Los Tipos Y Las Sombras Se Enfrentaran A La Realidad Cuando El Verdadero Sumo Sacerdote Debía Asumir El Cargo Si ustedes Se dan Cuenta Esta Carta De La Mensajera Del Señor Es Una Cita Contundente Donde Nos Dice Que El Servicio Arónico Culminó Culminó En La Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Si Nosotros Seguimos Mirando Vamos A Mirar Que Aquí Como Acabamos De Leer Con Caifás Terminó El Servicio Arónico El Orden Levita Y Tenía Ahora A partir De Aquí De La Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Continuar Otro Sacerdocio Cuál Cuál Es Ese Sacerdocio La Biblia Nos Acaba De Decir Que Es El Sacerdocio De Nuestro Señor Jesucristo De Acuerdo A El Orden De Melquisede Por Eso En La Cruz Del Calvario Como Acabamos De Mirar Aquí Entra En Acción Nuestro Sumo Sacerdote Nuestro Sumo Sacerdote Entra A Realizar El Servicio Pero Ahora Ya No En El Santuario Terrenal Sino En El Santuario Celestial Ahí Es Donde Ahora Entra Hacer Su Servicio Y Ahora Tenemos Sacerdote Y Tenemos Un Santuario Y Nuestro Señor Jesucristo Ahora Va A Realizar Ese Servicio En Favor De La Humanidad Mientras Que El Sacerdocio Que Se Le Dio Aquí El Sacerdocio Arónico El Sacerdocio Arónico El Santuario Las Fiestas Y La Continuidad De Los Sacrificios Iban Iban a Tener Su Cumplimiento Y Su Fin Aquí Todo Esto Iba Culminar Aquí En La Cruz De El Calvario Aquí Es Donde Culminó Todo Este Sistema De Religión De Tipos Y Sombras Y Ahora Todo Es Trasladado A Este Nuevo Sumo Sacerdote En El Santuario Celestial Donde Ahora Las Fiestas Solemnes De Jehová No Tienen Que Ser Guardadas En Forma Literal Sino Que Ahora Sus Cumplimientos Están Siendo En Forma Espiritual Son Los Pasos Que Nuestro Señor Jesucristo Fue Dando Que Eran Símbolos De La Realidad Por Ejemplo Nuestro Señor Jesucristo Pasó Por La Pascua Él Es La Pascua Nuestro Señor Jesucristo Es El Pan Sin Levadura Nuestro Señor Jesucristo Es Las Primicias Nuestro Señor Jesucristo Derramó El Espíritu Santo En El Pentecostés En El Tiempo De Los Mileritas Ellos Dieron La Proclamación De Que El Juicio Investigador O El Día De Expiación Venía Y Eso Se Hacía Diez Días Antes De Que Comenzara El Día De Expiación Y Ese Anuncio Lo Hicieron Los Mileritas Comenzando En 1833 Exactamente Diez Días Día Por Año Para Llegar A 1843 Cuando Ellos Estaban Anunciando Que La Hora Del Juicio Venía El Día De Expiación Venía Y Ahora Como Miramos En El Estudio Anterior Los Pioneros Estaban Esperando Una Sola Una Sola Fiesta Y Esa Era La Fiesta De Los Tabernáculos Que Como Ellos Dicen Está Hacia El Futuro Pero No Es Que Se Va A Celebrar O Que La Tenemos Que Celebrar Nosotros En Forma Literal Sino Que Ahora Es En Forma Espiritual Ahora Si Ustedes Se Dan Cuenta En Este Servicio Para Celebrar Las Fiestas Se Necesitaba El Servicio Arónico Para Realizar Los Sacrificios En Las Fiestas Se Necesitaba El Servicio Sacerdotal Arónico Y Para Celebrar Las Fiestas Se Necesitaba El Santuario Terrenal Pero Resulta Que El Espíritu De Profecía Nos Dice Que Tenía Que Haber Una Transición Tenía Que Haber Un Cambio De Todos Esos Ritos Y Ceremonias Y Ahora Se Tenían Que Centrar No En Lo Que Se Hacen Templos Hechos De Manos Sino Lo Que Se Está Haciendo En El Santuario Celestial Por Eso Podemos Mirar Nosotros Aquí Que En El Año Setenta En El Año Setenta Después De Cristo Encontraremos Que Dios Permite Que El Santuario Terrenal Sea Destruido Así Que Si no Hay Santuario Como Realizan Ahora Las Fiestas Porque De Acuerdo A Todo El Registro Bíblico Dios Dijo Que Cuando Celebraran Las Fiestas Tenían Que Ir Al Santuario Tres 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 Ese domingo por la mañana, las gavillas mecidas, y eso lo hacía el sumo sacerdote. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en esas fiestas. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, si el servicio sacerdotal culminó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por qué ahora están celebrando las fiestas, si los que estaban encargados de realizar las fiestas eran los sacerdotes levitas, en el santuario y con los sacrificios. Se dan cuenta que no hay coherencia en esa interpretación, porque simplemente en la cruz del Calvario terminaron estos servicios rituales y terminaron el servicio sacerdotal arónico. Miren lo que nos va a decir ahora esta cita. Esta cita nos va a decir, en Cristo la sombra se encontró con su substancia, el símbolo, tipo con su realidad, antitipo. Caifás bien podía rasgar sus vestiduras al sentir horror por sí mismo y por la nación, pues se estaban separando de Dios y rápidamente se estaban convirtiendo en un pueblo excomulgado por Jehová. Y miren lo que dice, no hay duda de que el candelero estaba siendo sacado de su lugar. No fue la mano del sacerdote la que rasgó de arriba a abajo el hermoso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Fue la mano de Dios cuando Cristo clamó, consumado es, en Juan 19, 30, el santo vigilante, que era un invitado invisible en la fiesta de Belsasar, declaró que la nación judía era una nación excomulgada. La misma mano que trazó sobre la pared los caracteres que registraron la condenación de Belsasar y el fin del reino de Babilonia rasgó el velo del templo de arriba a abajo, abriendo un camino nuevo y viviente para todos, encumbrados y humildes, ricos y pobres, judíos y gentiles. Desde ese momento la gente podía ir a Dios sin sacerdote ni gobernante. Se dan cuenta que a partir de que el velo del templo se rasgó, culminó el sacerdocio arónico. Ahora, esto nos lleva a pensar y a meditar en esto también. ¿Cuándo el tercer templo, de acuerdo a los que están esperando esa reconstrucción y se coloquen los servicios sacerdotales levitas, ¿Tendrá validez ese servicio? La respuesta es no. ¿Cuándo? ¿De acuerdo a los que están luchando para la reconstrucción de ese tercer templo, en ese templo si se llegase a construir las fiestas que celebren ahí, ¿Tendrán valor para Dios? La respuesta es no. Porque todos los tipos y sombras se encontraron aquí en la cruz. Y todo esto ya no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Ahora, lo que tiene valor es lo que el sumo sacerdote está haciendo en el santuario celestial. Por eso el apóstol Pablo nos dice que vayamos a el sacerdocio verdadero, a nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros allá en el santuario celestial. Ahora, vamos a poder mirar nosotros también qué. ¿Qué va a ocurrir? ¿Tendrán valor para Dios? ¿Los sacrificios que se realicen en la reconstrucción del tercer templo tendrán valor para Dios? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque Cristo es y fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo dice que un solo sacrificio bastó para hacer perfectas todas las cosas. Por eso miren lo que va a seguir diciendo la mensajera del Señor. Ella dice, Cristo no rasgó su manto como lo hizo Caifás. Él entregó su cuerpo para ser desgarrado, para ser mayugado, para ser herido por la transgresión del mundo. Como por su propia elección, murió en presencia de una nación reunida de adoradores. El tipo se encontró con el antitipo, sacerdote y víctima combinados. Entró en el templo como lugar de sacrificio. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Él fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Él es el verdadero sumo sacerdote porque después de soportar la humillación, la vergüenza y el reproche, después de ser crucificado y enterrado, resucitó de la tumba, triunfando sobre la muerte. Y luego miren lo que dice, es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que podemos encontrar nosotros ahora aquí que se encontraron el tipo y el antitipo. Y culminaron tanto las fiestas, culminaron los sacrificios, culminaron el valor que tenía el templo de Jerusalén, culminaron los sacrificios y ahora todo es trasladado al santuario verdadero, al santuario que no fue hecho de manos. Ahora, vamos a mirar nosotros que el aceptar el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas quiere que nosotros nos centremos en este sacerdocio. El enemigo de las almas no quiere que nosotros nos centremos en este sacerdocio. Por eso está buscando la manera de que nuestros ojos estén centrados aquí y no que estén centrados allá. He ahí la gran diferencia. El mismo apóstol Pablo nos lo va a decir. Miren lo que dicen las sagradas escrituras. En este versículo que ya leímos, pero ahora le vamos a dar una profundización todavía más completa. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Así que ahí ya sabemos dónde está el sumo sacerdote. No está aquí en esta tierra, está en el cielo. Y esta es una clara evidencia de que si hay un sumo sacerdote en el cielo, quiere decir que también hay un santuario en el cielo. Porque no puede haber sumo sacerdote sin haber santuario. Y luego dice, Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y luego dice, en el versículo 16, Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, si nosotros analizamos más y miramos, vamos a encontrar nosotros que al acercarnos a este sacerdocio, encontramos que la Biblia nos dice que, por un lado, este sacerdocio, tiene misericordia y tiene gracia. Ahora, la misericordia es la justicia imputada y la gracia es la justicia impartida. Y cuando nos acercamos a este sacerdocio, se juntan estas dos, la justicia imputada y la justicia impartida, se juntan en un lugar muy específico. Y ese lugar es el trono de la gracia. Por eso, este sacerdocio sí puede hacer las cosas perfectas. ¿Por qué? Porque la misericordia que es la justicia imputada es lo que Dios hizo por nosotros. Pero ahora, de igual manera, la gracia que es la justicia impartida nos santifica, nos hace perfectos. Por eso es que nosotros necesitamos centrarnos en este sacerdocio. No en este sacerdocio, porque este sacerdocio no hace las cosas perfectas. Es débil. No tiene eficacia. Más sin embargo, este verdadero sacerdocio hace las cosas perfectas. Y la realidad de las cosas es que muchos están centrados en este sacerdocio. Tienen centrados sus ojos en el sacerdocio levítico, en el santuario, allá en el tercer templo, en las fiestas y en los sacrificios. Pero han olvidado este verdadero servicio que Dios está realizando por nosotros ahora. Por eso el apóstol Pablo hace una especial invitación a cada uno de nosotros. Por eso él dice, acerquémonos. ¿A cuál nos manda Pablo que debemos de acercarnos? ¿A estos tipos o a estos? ¿Nos manda que nos acerquemos a esto, a este servicio? ¿O Pablo nos está mandando que nos acerquemos a este trono de la gracia? Cuando hablamos del trono de la gracia, estamos hablando de ese lugar tan especial que se encontraba en el lugar santísimo, el asiento de la misericordia, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba para ministrar ahí, pero cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar, tenía que entrar santo, inmaculado, sin mancha. Así de igual manera, por medio de este sacerdocio, nosotros vamos a poder entrar a este trono de la gracia, santos, sin manchas, inmaculados, mientras que por este servicio sacerdotal, nunca lo vamos a poder lograr, nunca, porque es imperfecto. Por eso, de acuerdo a lo que hemos leído, este sacerdocio terminó en la cruz del Calvario. En esta otra carta que les vamos a poner a continuación, miren lo que dice, esto es de junio 21 de 1900, el instructor juvenil, el que ustedes miran en su pantalla, y dice el precio de la redención, miren lo que va a decir la mensajería de la misericordia, ella dice, cuando Dios Dios rasgó el velo del templo, dijo, ya no puedo revelar más mi presencia en el lugar santísimo, se ofrece a todos un camino nuevo y vivo, ante el cual no cuelga ningún velo, está hablando de ese velo que se rasgó cuando Caifás estaba oficiando, ya no es necesario que la humanidad, dice aquí, ya no es necesario que la humanidad pecadora y afligida espere la llegada del sumo sacerdote, el símbolo y la realidad, tipo y antitipo, dice aquí, se habían encontrado en la muerte del hijo de Dios, el cordero de Dios había sido ofrecido como sacrificio, era como si una voz les hubiera dicho a los adoradores, miren lo que dice, han llegado a su fin todos los sacrificios y ofrendas, así que al rasgarse el velo, culminaron, terminaron sacrificios y ofrendas, fiestas nacionales, fiestas anuales, lunas nuevas, sábados ceremoniales, servicios sacerdotales levitas y ahora como dice el apóstol Pablo, todos mirando hacia allá, hacia el camino de la perfección, hacia el lugar santísimo, tienen que estar dirigidos nuestros ojos, otra cita más, dice la mensajera del Señor, cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos, ese velo significaba mucho, para la nación judía, estaba hecho con un material costosísimo de púrpura y oro y era muy largo y ancho, cuando Cristo exhaló el último suspiro, había testigos en el templo que contemplaban como el fuerte y pesado material era desgarrado de arriba a abajo por manos invisibles, ese acto significaba para el universo celestial y para un mundo corrompido por el pecado que un camino nuevo y vivo había sido abierto para la raza caída, que todos los sacrificios ceremoniales habían terminado con el gran sacrificio del Hijo de Dios, el que había morado hasta ese momento en el templo hecho de manos se había ido para nunca más impartirle gracia con su presencia, se dan cuenta queridos hermanos que ese tercer templo que tanto el mundo cristiano está esperando y que aún adventistas del séptimo día le dan el gran valor de ir a ese muro de los lamentos de acuerdo a lo que está escrito, no tiene ningún valor para esta dispensación cristiana, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios y en los testimonios, por eso la mensajera del Señor nos habla claro y nos dice que debemos de estar cada día teniendo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, ¿por qué? porque ahora Cristo ha hecho mejor todas las cosas, por ejemplo, nuestros ojos tienen que estar mirando ahora hacia la ciudad, la nueva Jerusalén, no la Jerusalén del Medio Oriente, nuestros ojos tienen que estar puestos sobre el sacrificio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está en el cielo, no hacia los sacrificios de animales, nuestros ojos tienen que estar puestos sobre el sacerdocio del sumo sacerdote según el orden de Melquiseded que es el de nuestro Señor Jesucristo, no hacia el sacerdocio arónico de esta tierra, nuestros ojos tienen que estar puestos no en el santuario, en el tercer templo, sino en el santuario celestial, no hecho de manos, no de este mundo, y nuestros ojos tienen que estar puestos no en las fiestas que se celebraban literalmente aquí en la tierra, sino ahora nuestros ojos tienen que estar puestos en esas fiestas que ahora son espirituales, que van teniendo un cumplimiento profético, estamos en el día de la expiación y solamente queda una, la fiesta de los tabernáculos, pero eso va a ser hasta que el Señor Jesús venga por su pueblo, ahora, la pregunta es ¿en dónde tienes tú puestos los ojos? ¿los tienes puestos aquí en este servicio terrenal o los tienes puestos en el servicio celestial? ¿dónde los tienes puestos? porque la palabra de Dios es bien clara y sencilla, por eso te hacemos la invitación a que no mires al sacerdocio humano, lamentablemente, de acuerdo a estos versículos, el mundo católico ha puesto sus ojos en un sacerdocio humano, ellos creen que los sacerdotes puestos por el sistema papal, por el sistema vaticano, tienen el poder de perdonar pecados, tienen el poder bajo las indulgencias de igual manera de perdonar esos pecados, la realidad de las cosas es que esos sacerdotes humanos no tienen poder para nada, tristemente también los judíos han colocado sus ojos en este servicio sacerdotal, el humano, el que está compuesto de acuerdo a ellos a la línea arónica, pero ese servicio sacerdotal de acuerdo al libro de hebreos tampoco tiene ningún valor, tristemente también los mesiánicos han colocado sus ojos en este servicio y están olvidando este mejor servicio y ellos de igual manera están esperando que se reanude todo este sistema de sacrificio han olvidado se han olvidado de la realidad esa es una tristeza de igual manera en la actualidad la iglesia adventista ha puesto sus ojos en los sacerdotes humanos al depositarle sus almas al depositarle sus vidas espirituales como lo sabemos porque ahora en la conferencia general de igual manera han copiado un sacerdocio levítico como esto donde solamente la voz de ellos es considerado como la voz de dios solamente la voz de ellos debe de ser acatada sin embargo los miembros de la iglesia han depositado sus vidas a sus pies sin saber y sin tener libre albedrío de ellos poder decidir porque porque hemos dejado de mirar al verdadero sumo sacerdote por eso el señor en esta noche te hace la invitación querido hermano querida hermana como dijo el apóstol pablo aquí en el libro de hebreos para terminar capítulo 7 versículo 26 porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente limpio apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos estas características no lo tiene este servicio sacerdotal esta línea de sacerdotes no lo tiene por eso dice capítulo 8 versículo 1 así que la suma de lo que hemos dicho es tenemos tal sumo sacerdote el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el señor levantó y no el hombre y luego miren dice en el capítulo 10 y el versículo 19 así que hermanos dice el apóstol pablo teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesús por el camino nuevo y vivo que él nos consagró a través del velo esto es por su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de dios y luego nuevamente vuelve a decir lo que nos dijo en el capítulo 4 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura te das cuenta a donde te está llevando el apóstol pablo no a los servicios terrenales ni a los ni al servicio arónico ni al templo en jerusalén te está llevando al santuario celestial no hecho de manos humanas por eso mi querido hermano y mi querida hermana el tiempo se nos acaba y es ahora o nunca cuando el señor está con los brazos abiertos para recibirte él aún está intercediendo por nosotros él aún tiene el poder para transformar los corazones para limpiarnos de toda maldad y para borrar nuestros pecados por eso como dijo el apóstol pablo allá en romanos capítulo 13 versículo 1 y 2 ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio vivo santo agradable en nuestro servicio racional puro y sin mancha como un cordero por eso en esta noche te hacemos la invitación a que te acerques a Dios que busques a Dios que confesemos nuestros pecados que pidamos perdón y nos acerquemos a este sumo sacerdote concluimos pues que el sacerdocio arónico culminó en la cruz cuando el velo del templo se rasgó ya no tiene valor no sigamos en las tinieblas ni sigamos los dichos de los hombres sigamos lo que está escrito por eso la iglesia adventismo histórico te hace la invitación para que busques a Dios ahora que se puede y el día de mañana que tengas el gusto y el placer de querer acompañarnos nuevamente te hacemos la invitación para que nos acompañes todos los sábados en la 17 744 Saticoy Street de la Resida California ahí estamos un grupo de hermanos que por la gracia de Dios estamos haciendo esta obra de repartir los libros que la mensajera del señor nos dijo que tenían que ser reimprimidos libros como el gran movimiento adventista el conflicto de los siglos los libros de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith la ciencia de la verdadera educación del pastor Sutherland y entre otros muchos libros más nuestro deseo y nuestra misión como iglesia es volver a las sendas antiguas nuestra misión es que usted mi querido hermano vaya nuevamente a las sagradas escrituras y usted mismo la escudriñe por usted nuestro deseo no es que usted no siga a nosotros o siga las palabras de hombre no nuestro deseo es que el pueblo de Dios vuelva a las sagradas escrituras por eso te hacemos la invitación a que mires hacia allá no mires al medio oriente no mires a las fiestas judías no mires a la línea del sacerdocio arónico no mires a los sacrificios literales no mires a los servicios rituales literales mira a lo que Dios está haciendo hoy por nosotros por eso concluiremos con una oración para que posteriormente usted tome su decisión y nos acompañe amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos te damos gracias señor porque nos has permitido compartir este mensaje te ruego y te suplico señor que aquellos que lo estarán escuchando vayan a sus biblias vayan a los testimonios que no se queden señor con lo que uno ha expresado aquí sino que ellos se queden con lo que Dios ha dejado escrito te ruego y te suplico señor por la iglesia esta iglesia que usted señor ha levantado para proclamar el mensaje del tercer ángel esta iglesia señor que le has puesto para dar el mensaje de advertencia al mundo pero también señor ha puesto a tu iglesia la iglesia para desenmascarar aquellos errores y combatir la apostasía la mensajera del señor le diste el poder y la fortaleza para combatir esta apostasía alfa y ahora a nosotros nos estás llamando para combatir la apostasía omega apostasía señor donde están entrando el mesianismo el catolicismo el ecumenismo y donde señor están embriagando a tu iglesia con el vino de babilonia por eso es es importante señor volver a las sendas antiguas como lo dijo tu profeta jeremías volver a esas sendas antiguas para recordar de dónde salimos de dónde hemos venido y para dónde vamos por eso señor te ruego y te suplico por este remanente que como dijo el vidente de patmos el que tenga oídos para oír que oiga y es en ese nombre santo bendito y glorioso el que le habló al vidente de patmos que nosotros te rogamos y te suplicamos que bendigas esta presentación y bendigas a tu pueblo pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu hijo nuestro querido y amado salvador jesucristo y tu pueblo dice amén gracias queridos hermanos por haberse tomado el tiempo gracias por habernos permitido entrar en sus hogares gracias por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes este mensaje recuerda tenemos un gran sumo sacerdote que nos entiende porque fue hecho es hecho a semejanza de nosotros que el señor te bendiga que nos unirá mientras ya ¡Gracias! 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 Amén.